En la Casa de la Cultura La Avellaneda se trabaja para devolverle la vitalidad a este espacio tan importante de las artes en el territorio. En este momento se ha visto un avance, se está viendo ya cómo ha ido poco a poco retomando vida, ya la cubierta ya ha sido, está puesta. Hoy contamos con una brigada por cuenta propia, Lía Construcción, que realmente son jóvenes y hombres muy talentosos en lo que hacen. Son muy rápidos, eficientes y hoy están allí en la Casa de la Cultura ejecutando ya los últimos detalles de la parte de albañilería. Decirte también que toda la parte de carpintería, los lunetarios, el falso techo, el escenario que es muy importante, lo va a estar asumiendo el Fondo de Bienes Culturales de la provincia de Camagüey, patrocinado por la Dirección Provincial de Cultura. Nosotros estamos muy contentos porque son muchísimas las personas que se ven interesadas y creo que Nuevitas en el sector de la cultura va a retomar vida. Esta es una de las iniciativas que se propone el Sectorial Municipal de Cultura para saludar el acto provincial por el 26 de julio, del que será sede Nuevitas. Eidis Caballero, Televisión Camagüey.